te gustaría ser el ganador de este guía momo monte carlos es bien sencillo tienes que darle like a este vídeo tienes que suscribirte tienes que seguir a la página de ctp tuning en instagram y enviarme la captura o sea el screenshot quiere ser el ganador de este guía monte carlos este momo monte carlos tienes que hacerle eso los pasos son bien sencillitos tienes que darle like tienes que suscribirte y tienes que seguir a la página de ctp tuning corillo síganlo a ellos suscríbete a mi canal y le das like y podrás ser el ganador de este guía monte carlos nuevecito de paquete se lo vamos a estar sorteando y se lo vamos a estar regalando a uno de ustedes de mis suscriptores y seguidores de la página de ctp tuning en instagram así que si tú quieres ser el ganador es bien sencillo tienes que darle like tienes que suscribirte y tienes que seguir a la página de ctp tuning ctp tuning para que te puedas ganar este guía momo monte carlos nuevecito de paquete dímelo corillo bienvenidos a un nuevo episodio episodio épico episodio donde los pronósticos y la predicción es que vamos a romper tengo un invitado que bueno este invitado él es un invitado muy especial aparte de que es mi primer invitado de otro país que nos boricua aparte de eso está rompiéndola bien duro en la pista el hombre bueno a pesar de que tiene un carro bien rápido para mi sorpresa el carro que él manejó donde revuelco la internet era un carro que mano yo no sabía que era un carro que él se dedicaba a hacer chofer de verdad de otra de otras personas y de otro y de otras compañías este hombre tiene una historia súper dura te voy a contar cómo él empezó te vamos a contar de cómo cómo llegó de una plataforma a la otra me excusan si digo el nombre del mal porque tenemos este este tripeo fuera detrás de cámara estamos vacilando porque aunque él me corrigió su nombre como en realidad se pronuncia sigo diciendo lo mal me envuelvo lo digo dos veces bien y a la y a la y a la tercera la digo mal pero mira corillo te vamos a hablar de vamos a conocer este invitado sus inicios vamos a hablar de texas tú que vamos a hablar de la plataforma de vmw los motores de 58 versus los dos jz vamos a hablar de la plataforma g80 g20 y todas esas plataformas que están rompiendo ahora mismo y sin este post que va dedicado a los vmw así que si tú eres fanático de los vmw y te gusta el contenido y quieres aprender te sugiero que te suscribas que le des like que le des a la campanita pero antes de hacer es hacer todo eso te tengo que hablar informarte de los auspiciadores de este contenido mira tenemos que dar un shout out bien duro a ctp tuning esta gente están bien duras se te hacen o sea se dedican a tunear tanto como físicos remotos hacen bregan con inyectores testing tienen una máquina de testear los inyectores si tú vas ahí a hacer tu tuneo y tienes tus dudas si tus inyectores están buenos o tan malos puedes hacer el testing ahí mismo presencial en el shop también es un es un speed shop sobre todas las piezas que tú necesites o quieras conseguir para tu carro sea onda sea toyota sea la plataforma que tú tengas ahora mismo dedicada 100% a los carros japoneses y americanos tírale este corillo de ctp tuning los los auspiciadores oficiales de este canal contáctalos al 407 994 9242 síguelo en todas plataformas como ctp tuning están ubicados en el por la colonial en orlando así que métete a la página de instagram de ellos para que consigan su dirección su contacto y le tienen a ese corillo que están viendo ahora mismo rompiendo en la carretera también tenemos que darle gracias también a oye tenemos nuevo auspiciador tenemos que darle muchas gracias a estos auspicios auspiciador perdón de puerto rico que es nuestro primer auspiciador de puerto rico bueno estoy se me infla el pecho de lo emocionado que estoy por trabajar con este corillo en pr que están ubicados en nada más y nada menos en la h humacao tú que eres boricua tú que me estás viendo tú sabes dónde está la h humacao este este corillo se llama automotives solution corps esta gente está mira directa como les mencioné directamente desde la h ubicado en humacao puerto rico esta gente se dedica a lo que es alineamiento mecánica general mecánica racing bueno este corillo está bien duro síguelo en instagram y en facebook como automotives solution corps también tiene su website de que se llama también el website es automotives solution corps puntocom que hay ofertas desde chécate esto chécate esto tú vives para allá para esa área para el área metro y estás para esa área como para h para allá cerquitita y te das de cuenta que mano no hay casina por allá porque mucha gente se quejan de que diablo en la h no hay casina mano para allá para esa área de humacao pues mira chécate esta vuelta con este corillo las ofertas que tienen que están bien duras mira este corillo te hacen un cambio de freno un paquete de cambio de freno empezando desde 99 99 o sea 99 dólares con paquete de freno tú déjale saber que viste que viste este posca y que te dijeron que este es el precio que ellos te van a decir si vamos a empezar por ese precio y te vamos a juzgar con el resto pero también cambio de aceite por 49 99 alineamiento oye yo me quedé loco con el con los precios de alineamiento están rompiendo con los precios de alineamiento por si empezando desde 64 99 o sea esos precios de alineamiento están súper duros tú vienes aquí a eeuu y pides un alineamiento a ese precio te van a decir no mira por el mismo aquí no bregamos con esos precios pero esa gente si te bregan con esos precios de alineamiento gomas nuevas empezando desde 69 99 bueno este corillo está bien duro así que para que triunfes en la vida tírale a automotive solution corp y déjale saber que va de parte de mose 350 esos son los auspiciadores oficiales de este canal sin darle tanta vuelta al asunto le damos la bienvenida a jaciel booste jaciel así es gracias por tenerme aquí en el canal cómo estamos cómo te sientes de lo más bien gracias aquí para para aclarar algunas cosas que hubo en otros por casi también para hablar un poco de mil conocerte conocernos gracias por la oportunidad por dejarme venir aquí y entrevistarte y conocer de ti y que el corillo conozcan de ti también oye corillo lo exhorto a que lo sigan a él en todas sus plataformas como jaciel como booste jaciel este si se me zafa el jaciel mándenme en fuego en los comentarios que él ya me dijo detrás de cámara que no es jaciel es jaciel así es mira este mano vamos a hablar de vamos a hablar de de cómo 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 yo supe de ti o sea yo te voy a contar cómo yo supe de ti pero después que yo te diga a ti como yo supe de ti yo quiero saber cómo tú supiste de mí y quiero que nos cuentes tu historia de dónde tú vienes cómo tú te metiste en el mundo de los carros y vamos a hablar un poquito de tu historia pero yo quiero hacer primero la anécdota de cómo yo supe de ti ok yo estoy bien ajeno del texas tukey yo yo siempre vamos a partir por la premisa de que muchas personas me comentaba mucho del texas tukey desconocía porque obviamente texas tukey es más pesta área de acá abajo yo vivía en el norte en el norte no se hablaba mucho de eso si se hablaba pero no tanto y más con la gente con mi generación este pero qué pasa que yo me empecé a empapar de lo que es texas tukey y empecé a ver las categorías empecé a ver los highlights empecé a ver los que estaban corriendo duro más la plataforma de bmw me llama la atención más que nunca y lo hablamos detrás de cámara que tuvimos ahí un pequeño debate que a pesar que eres fanático de los bmws quisiste tirarle su cosita al bmw por qué sí por qué no por qué esto pero eso lo vamos a dejar para allá luego pero yo supe de ti por texas tukey yo vi este que corriste el m240 m240i verdad correcto y me voló la cabeza más vi este tu socio que es mickey mickey que mickey body este y vi que ustedes trabajan de la mano que son que son verdad son socios más vi lo que él hace más lo tuyo y como que todo eso me voló la cabeza yo dije y después pero yo tuve mis dudas yo no sabía si tú eras hispano por tu nombre yo dije coño se le puede dar el beneficio de la duda si él es boricua o si es latino o de dónde es por eso cuando te te vi en persona por primera vez ahora te dije tú eres boricua porque no sabía en realidad de que eres vamos a hablar esa fue la manera en que yo supe de ti la pregunta es ¿cómo fue que tú supiste de mí y y y me contestaste porque para mi sorpresa yo no pensaba que tú me fueras a contestar bueno yo supe de ti por el video que de Marco Lacosta porque yo soy fanático de los Subaru yo tengo uno tengo una STI también que hizo un poco más de 900 caballos pero vi el video de Marco Lacosta y así fue como yo miré el podcast y yo supe de ti ok y así fue mi comienzo y después que entrevistaste a la muchacha de Six Star Photography que también vive en Puerto Rico y así fue que ya me empecé a empapar más de ti sí sí un saludo a 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 que Ll 21 ella es pana 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 este ok quería que rompedamos el hielo con eso ahora quiero saber de ti quiero saber de de tus inicios tú eres cubano ¿verdad que sí? correcto soy cubano eres cubano pero eres nacido y criado aquí en Estados Unidos en el sur de la Florida ok que duro déjame adivinar Miami cerca por el orden que eso es cuba 2.0 literal Mira, eres cubano, nací y criado aquí. ¿Cómo fue tu adolescencia y tu adulto joven y cómo llegaste a los carros? O sea, tú desde adolescente ya sabías que te gustaban los carros. ¿Cómo fue la vuelta? Cuéntame. Pero desde pequeño, siempre, toda mi familia estaba envuelta en los carros, siempre. Mi abuelo era mecánico en Cuba, transportaba camiones, las rastras, como le decimos nosotros, los camiones de 18 gomas y era mecánico. Siempre me acuerdo de pequeño las historias que él me decía, bro, que él estaba yendo de viaje en Cuba y el motor se le explotó, una biela se explotó en el camión, en medio de la autopista. Y él caminó, yo no sé cuántas mías, a encontrar un par de baterías, las conectó todas juntas y encontró una varilla y soldó la biela junto, las pegó otra vez las dos piezas, se habían partido, y soldó la biela junto, encontró un pedazo de metal, lo, para sellar el hueco del bloque, lo soldó en el medio de la autopista y siguió en su viaje para Cuba, en Cuba. Entonces, arregló una biela en el medio de la autopista, con un par de baterías ahí, las conectó todas juntas para tener mucho voltaje, y mis tíos también, mis tíos, él le, él cogió un Pontiac Fiero, del año ochenta y pico, lo cortó por la mitad, lo amplió, y le hizo el, como ustedes le dicen, la caja de un Lamborghini Countach, y se la montó, cogió el motor de un Pontiac Grand Prix GTP, que vinieron Supercharged V6, en ese tiempo de los 90, y se lo montó al Pontiac Fiero. Entonces, literalmente parecía, yo te enseño la foto, yo te las mando, si quieres ponerla, literalmente parecía un Lamborghini Countach, con las puertas que subían para arriba, mandó a pedir los aros originales de Lamborghini, se las montó, a un Pontiac Fiero, y tenía un motor V6 Supercharged, le quitó los Superchargers y le puso Twin Turbo, en los años de los 90. Wow. Entonces, yo siempre estaba envuelto de los carros. Mi hermano tenía un Corolla 1.8, y él creía que ese carro era lo más rápido del mundo, y ese carro yo creía que ni tenía ni 100 caballos, y él le daba paleta para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, corriéndole a quien se le paraba al lado. Yo siempre, y así fue como yo comencé, y después me compré mi primer carro, que fue un 2002, un Nissan Sentra SR, S-E-R, Spec V, L-S-E-R, B-15, y mi tío que hizo el Pontiac Fiero con V2 Lamborghini, durante el verano me llamó, y dice, vamos a ponerle un turbo al carro tuyo. Yo sin saber nada de eso, yo no sabía qué comprar, qué ponerle, nada. Mi tío, trabaja conmigo durante el verano completo, el Summer Break, y vamos a comprar todas las piezas. Yo te las compro todas. Tú trabajas por mí, yo compro todas las piezas, y te las montamos al carro. Y así fue como mi tío me envolvió en todo esto de los carros, poniéndole turbo al Nissan Sentra mío, y después yo buscando quién tuneara el carro. Porque él me dijo, te lo monto, ahora tú tienes que conseguir quién te lo tunea. Yo no sé quién tunea estos carros. Yo le digo, ok, no worries. Yo consigo a alguien. Yo no sé a quién contestar, ni a quién mandarle mensaje a nadie, bro. Entonces, yo fui al website de DinoJet, que hacen los dinos, yo buscando quién tiene dino local a mí. Nadie tenía dino. Hasta una hora en Orlando, en Kissimmee. Era un taller que se llamaba Delirium Racing. Esto fue en el año 2009. 2009, Delirium. El dueño es Boris Rojas. Yo sin saber de él en ese tiempo. Pero hoy día, quien yo, que ahora voy a las pistas y corro mucho, sé, ahora yo sin poder imaginarme que él era que me iba a ayudarme a tunear el carro. Que él es uno de los tipos más rápidos, puertorriqueños, Boris Rojas, más rápido de los rotativos del mundo. Él lo tiene. Y él me dijo, trae el carro para acá, que te ayude a tunearlo. Y yo tengo un chamaco que está empezando a tunear, que él te puede ayudar. Y el tipo es Colombia, CMB Tuning. Que ahora trabaja para 316 Speed, que ahora es que le tunea a todos los Lamborghini, todos los Audi R8 Twin Turbo. Y él fue el que me tuneó el carro a mí, el Nissan Sentra. ¡Guau! Y así fue como comencé. Después quise montarle motor forjado. Entonces compré otro bloque, otra cabeza, una culata, como muchos le dicen. Empecé a comprarle palos, pistones, bielas, juntas, todo, todo, todo. Se los monté y nunca le pude montarle motor al carro. Vendí todo y me compré ahora el carro que tengo, el Subaru. Claro. Entonces, conseguí el Subaru, le empecé a ponerle el Top Mount Intercooler, Down Pipe. Entonces las luces de Check Engine Lane me empezaron a encender. Y yo, ¿quién tunea este carro ahora? Yo comenzando otra vez. Esto fue en el 2011, 2012, perdón. No, 2011, sí. En el 2011, antes de yo mudarme para Nueva York. Yo buscando quién puede tunear el carro porque el carro estaba corriendo horrible. Yo sin saber en ese tiempo que no podía montarles modificaciones sin tunearlo. Yo a este carro yo le puse más cosas y está corriendo peor y más lento que nunca. Entonces yo ya me, no voy a decir el nombre porque ahora son amigos de nosotros, pero un taller bien grande conocido que ahora corren en los Supra. No estoy diciendo nombre, pero ustedes se pueden imaginar en Orlando. Este, me tunearon el carro. El carro estaba corriendo ok. Ellos contrataron un tuner. No fue ellos que los tunearon. Déjenme clarificar antes que alguien empiece a tirarle ahí en los comments a ese taller. No. Ellos contrataron a alguien que tuneara el carro. Entonces, el carro corrió mejor, pero todavía tenía sus problemitas. Pero ahora yo, al mudarme para Nueva York, estoy guiando el carro con todas mis maletas, todos mis bultos y al carro subir elevación a las montañas, el carro está corriendo peor y peor y peor, peor. Diciendo, bro, coño, ¿qué está pasando? Ahora acabé de tunear el carro y ahora el carro está corriendo peor. Pero yo no tenía la lógica en ese tiempo de que al carro subir elevación, no está tuneado para esa elevación, ese aire. Hay menos aire, hay menos oxígeno en el aire. Entonces, el carro estaba corriendo mal. Entonces, en ese tiempo no había Facebook, los grupos que ahora hay en Facebook, no había nada de eso. Entonces, yo fui a los forums. Es un forum bien grande y bien conocido para los Subaru. Que se llama NASIOC. N-A-S-I-O-C. Eso es mundial. Eso es viral, ese grupo. Todo el mundo sabe de todo en ese grupo. Entonces, yo puse, me acabé de mudar para Nueva York. ¿Quién me recomienda para tunear? Todo el mundo me recomendó, todo el mundo me recomendó, vete a este taller en Connecticut, en Bethel, Connecticut. Se llama EFI Logics. Yo, ok, hago la llamada, hago la cita entre semanas. Voy para allá. Me dicen, tengo malas noticias. El que te va a tunear el carro, acabó de fallecer. ¡Wow! El tipo acabó de morir. Ayer. Me dijeron, el tipo acabó de morir ayer. Se llama Chris. Un tipo bien conocido. Murió ayer en un accidente de jet ski. Pero no te preocupes, que ya habíamos planificado y tenemos a alguien nuevo empezando que está tuneando. Pero hace muy buen trabajo y lo recomendamos. Y ahí aparece Mikey Buddy. Y ahí fue como yo lo conocí. Él apareció con un Chevy Cavalier del 90 y pico desbaratado. Y yo diciendo, este tipo es el que me va a manejar. Yo tengo el mejor carro que él. Y este es el que me va a tunear el carro. Como los apariencias engañan. Sí, sí. No busque a nadie por el carro. El tipo, bro, el carro quedó brutal. Mejor que nunca. Me dijo, mira, estas recomendaciones te hago para que hagas esto, esto y lo otro. El carro quedó fenomenal. Y le hice otras modificaciones. Vine otra vez. Pero en ese tiempo ya le estaba harto el frío de Nueva York. Y le dije, olvídate, me voy para atrás para la Florida. Yo no aguanto este frío. Y le dije, oye, yo quiero seguir trabajando contigo. Y tú haces trabajo fenomenal. Y me dice, oye, si tú quieres voy a la Florida. Si tú me consigues tres o cuatro gente, yo viajo para allá. Y yo, ok, no hay problema. Y dice, yo no he ido a la Florida todavía a trabajar. En ese tiempo él no viajaba para trabajar. Y boom. Y así fue como empecé. Poco a poco empecé siguiendo clientes. Y a los años me dice, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Yo te enseño cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y así fue como comenzamos. Trabajé yo y Mikey juntos. Ya trabajamos 12 años juntos. Comenzamos todo con los Subaru. Y nada. Y aquí es donde estamos ahora. Trabajando con los carros más rápidos del mundo. Con los Supra. ¿Cómo fue esa transición de Subaru a BMW? Al principio era nervioso. Pero era algo ajeno. Ahora no son como las llaves de los carros japoneses. Que tú usas una copa 10, 20, 10, 12, 14. Y una 17. Una copa para esos carros. Con esas tres copas tú puedes desarmar un carro japonés completo. Un carro JDM tú lo has desarmado el carro con una llave 10. Literal. Y ahora con estos carros. Esas copas no existen. Ahora todo es Torx y E-Twerks. Entonces yo tuve que comprar herramientas todas nuevas otra vez. Y sin saber. La mecánica de esos carros no es nada comparado a los carros japoneses. Ni se. Aunque es Toyota. No es Toyota. No es Toyota. Solamente le pusieron el emblem Toyota nada. Pero el carro es BMW 120%. Hasta ni los vacuum hoses son este. Nada, nada. Hasta los bombillos dicen BMW. De verdad. Yo creo que lo único que no es Japón, que no es BMW son los aros que son hechos en Tailandia. Oh, wow. Es lo único. Wow. So, ¿cómo fue que terminaste ahí? Este, fue en el 2019. Mikey y yo estábamos trabajando juntos. Literalmente estábamos tuneando un carro. Y ahí vimos en el teléfono que anunciaron que va a salir Toyota Supra. Y yo ahí, Mikey y están, wow, that's so cool, bro. Que va a salir el Supra. Y él dice, man, quizá yo me compre uno. Me gustan, me gustan cómo se ven. Nadie está haciendo, nadie, no sé. Él dice, ese mercado nadie va a estar ya haciendo nada. Él dice, yo creo que yo me quiero aprovechar de esa ventaja y coger ese mercado. Y yo dije, vamos a hacerlo. Entonces él y yo, este, llamamos los dealers, vamos a poner, a ver quién va a tener allocation, como se le dice en inglés, no sé cómo se le dice en español, pues no todos los dealers iban a tener ese carro todavía. Entonces estábamos llamando a los dealers para quién va a tener un Toyota Supra. Y el dealer de Connecticut dice, oh, sí, vamos a tener uno. Y Mikey dice, mira, está perfecto, está al lado de la casa mía. Puso el depósito, el carro salió en el 2019. A octubre del 2019 fue cuando recogimos el carro. Y ahí fue como comenzamos. Pero ya el programa de MHD ya existía para los carros de generación 1. Entonces empezamos a trabajar con ellos para poder, si habían hecho algo con el Supra. Y enseguida hicieron algo con MHD. Pero el programa era basura. Me imagino. Basura, basura, basura. Como todo a principio, todo a principio siempre basura. Era horrible el MHD. Y hasta hoy día, MHD ahora es uno de los mejores programas. Ahora es uno de los mejores programas en usar para esos carros. Pero sí, al principio era horrible tunear esos carros, bro. Era literalmente días, horas, en el Dino hasta la madrugada, bro. I'm trying to figure it out. ¿Cómo funciona? Pues los Subaru es bien fácil. Las tablas es bien fácil. Boost, timing y fueling. Esos carros eran, bro, 33,000 tablas. Literalmente, 33,000 tablas que hay en un Supra. Para tunearlo. Entonces, no es solamente timing en esta tabla. Quizás hay 100 más que tienes que encontrar. Tú vas a hacer un ajuste en una. Y después te dicen, oye, pues estoy haciendo el ajuste y nada está pasando. Tú tienes que ir ahí empezando a leer en alemán. Buscando nosotros ahí en Google Translate. En alemán. ¿Qué significa esta palabra? No, esa no es. Esa tabla no es. Ahora buscaron otra. Ah, esa tampoco es. Hasta que por fin ya empezamos. Oh, mira. El carro subió 20 caballos. Wow, ya estábamos contentos. El carro empezó a hacer progreso y progreso y progreso. Pero literalmente fueron meses y semanas. Hasta que llegamos a como 430 caballos. Nosotros locos. El carro hizo 430. El carro subió como 90 caballos. Pero ya era. Y hasta el día de hoy todavía no vamos a decir que ya lo sabemos todo. Todavía siempre. Ahora con los S58 es empezando de nuevo literalmente. Empezando de cero. Esos carros son un dolor en el trasero, bro. So, tú me estás diciendo a mí que las tablas del tuneo, para los que no saben, cuando él dice tabla, es los famosos parámetros, lo que tú ves en tu data, en tu computadora a la hora de tunear. So, tú me estás diciendo a mí que todo era en alemán o muchas de las cosas. Todo era en alemán. ¡Wow! Todo era en alemán. Eso era un desafío brutal. Literal. Saber tú descifrar. Está cabrón porque tienes que traducir. Y aparte de traducir, estás bregando con una plataforma nueva. Y no solamente eso. Muchas de las palabras que ponen en las tablas, en los parámetros, eran abreviaciones. No son la palabra completa. Entonces, cuando ponemos la abreviación, pues nosotros no sabíamos que eran abreviaciones. Entonces, los poníamos y, coño, pero esta palabra no hace sentido esto. Estábamos llamando a otros tuners que eran de BMW y ellos sabían más de nosotros. Doug era uno de ellos que nos ayudó muchísimo, muchísimo al comienzo. Él sabía porque él es un tuner de BMW desde siglos, por decirlo así, de muchos años. Y él fue el que nos ayudó mucho. Oye, haz esto, busca esta tabla, busca esta mesa, busca estas palabras específicas. Mira, a ver, esto puede reflejar otra cosa. Y él fue el que nos ayudó hasta que nos dijo, ah, ok, ya vemos que esto de correlate. Pero ya está, que podemos cogerle la vuelta a la cosa. El tunero de estos carros nuevos es bien parecido en cuanto a lo que vendría siendo, ¿verdad? Las tablas, el data login y todo lo demás. Es bien parecido a las generaciones anteriores. O sea, tú pudiste usar en aquel entonces una referencia de un tunero anterior para poder dejarte llevar y ejecutarlo en este. ¿Estás hablando de los carros nuevos o los carros viejos? De los carros anteriores. Porque me dijiste que pediste ayuda de otro tuner. Correcto. Pero el otro tuner se está dejando llevar por los carros que él ha trabajado anteriormente. Esa fue la base que ustedes utilizaron para poder saber lo que saben hoy. Correcto, pero no tunean igual. Los carros, aunque tú puedes hacer un tuner de BMW de generación 1 o los más viejos, son completamente diferentes. Igual que los S58, los nuevos, los G80. Esos carros, aunque es similar al B58, no se tunean igual. Entonces, el tipo que nos estaba tratando, que nos estaba intentando ayudar, que nos estaba ayudando, él no sabía mucho tampoco porque son cosas completamente diferentes. Él era el traductor. Básicamente, no estaba diciendo, busca estas palabras claves, algo de eso. Y uno de esos keywords es que nos va a ayudar para buscar esta otra mesa. Y nosotros ahí buscando, rompiéndonos el coco, literalmente. Hoy por hoy, ¿le lograron encontrar la mayoría de los significados de las tablas o todavía siguen bregando con eso? No, ya por fin ya esas compañías ya ahora pudieron traducir muchas de esas cosas al inglés. ¡Wow! Entonces, ya yo diría que más del 90% de esas tablas ya están en el inglés. So, la configuración a principio, la configuración de los supras de mercado americano, como quiera venían con su configuración alemán. Correcto. ¡Wow! Todas las computadoras, todo era en alemán. Eso es como quien dice, no, tú no vas a desbloquear esta computadora. Literalmente. Pero al principio, gracias a Dios que fueron en el 2020, que todas esas computadoras venían ya desbloqueadas. Porque después, a los años, fue que los dealers empezaron a, los carros no, a bloquear las computadoras. No sé, el 2020, al principio, no sabíamos que en el futuro se iban a bloquear las computadoras. Y, menos mal que pudimos coger toda esa información y empezar de, al principio, de cero, en el 2019, cuando esos carros eran del 2020. Yo escuché, y tú me corriges si es cierto o no, tú sabes, son rumores de pasillo, como dicen por ahí, pero yo he escuchado que la segunda generación de los supras, que o tuvieron problemas o tienen problemas para desbloquear la computadora o para tu unión. Correcto. Junio primero 2020 es cuando empezaron a bloquear las computadoras. Entonces, no significa el carro. No empiecen a los comentaristas y los viewers a empezar, ah, el carro mío es 2021 y se puede... Ok. En el 2021 todavía estaban usando computadoras del 2020. Las computadoras estaban haciéndosela al por mayor. Entonces, el carro que salía, cogían la computadora que venía y se la montaban. El carro del 2021, pero tenía computadoras del 2020. Si tú hablas de la producción de ese año. Correcto, la producción. Entonces, junio primero 2020, la producción de la computadora, tiene un sticker que tiene la fecha, el que no sabe, que lo busque en YouTube, que hay muchos videos de cómo sacar la computadora para ver qué fecha es la que tiene. Demora menos de 30 segundos en sacarla. Esa fecha, después de esa fecha, empezaron a bloquear las computadoras. Entonces, al principio, nosotros nos compramos en el 2020, ya como les había dicho, los Supras vinieron con cabeza 2-port, de dos hoyos nada más. Y después, en el 2021, anunciaron que iban a venir el motor con 6 hoyos, 6-port. Entonces, eso era, wow, vamos a sacarle más fuerza a los motores ahora, porque ya no hay restricción en la cabeza. Entonces, nosotros compramos uno y desafortunadamente la computadora estaba bloqueada. Entonces, no sabíamos en ese tiempo de que las fechas tenían algo que ver. No sabíamos. Entonces, nosotros éramos probando las computadoras, probando hasta que vimos que junio primero era que empezaron a estar bloqueándolas. Entonces, llamamos a otro tuner. Oye, ¿qué fecha es la que tú has visto? Y él dice lo mismo, junio primero. Yo, coño. Y llamamos a otro tuner. Y después pusimos en Facebook, oye, ¿qué año son los que ustedes están viendo? Junio primero. Entonces, ahí fue cuando vimos. Y el carro de nosotros era, tenía la computadora del 2021. Yo, perdimos el carro. Entonces, lo vendimos. Que Matt Meadows de Insomnia fue el que compró el carro. Porque cuando lo vendimos, él lo compró para su esposa. No planeaban tunearlo. No planeaban hacerle nada. Este carro va a ser para mi esposa. Ponerlo bien lindo. Sí, sí, sí. Y después, pronto salió el cloning. Que ya es cuando tú puedes conseguir una computadora antes de junio primero y mandarla a Femto en Finlandia para que le hagan el cloning y así puedes tunear el carro. Y él lo hizo. Eso es básicamente el lenguaje urbano y el lenguaje de nosotros los hispanos la chipiaron en otras palabras. Básicamente. La chipiaron. Cogieron la información del carro tuyo que es después del 2021 y se la ponen a la computadora que es antes de junio primero del 2020. Wow, qué interesante. Así puedes tunear el carro. Qué interesante. Pero, ¿no existen computadoras stand-alone para estas plataformas? Desafortunadamente no. ¿Ninguna? Ninguna. Hay un muchacho que está trabajando en Australia. No me acuerdo ahora mismo el nombre de él. Que está trabajando con Motec. Y solamente hay un carro que lo tiene pero solamente corre el motor. No hace que el carro funcione en drive. No puedes correr el carro. Sí, no controla la transmisión. Correcto. No hay comunicación. Entonces, estas transmisiones necesitan comunicación de la computadora del carro para funcionar. Entonces, por ahora tienen la Motec una sola persona que puede encender el motor pero no puede manejar el carro. Sí, ¿no? Y sin eso... Estos carros tienen... El CAN bus es bien avanzado. Todo el carro necesita comunicarse juntos. No son como otro carro que... Ponle cualquier computadora que tú quieras y el carro funciona. Métela en primera y ya. Estos carros desafortunadamente no funcionan. ¿No existe nadie que haya hecho un Supra con FuelTech? Desafortunadamente. ¿Con Custom Hardness ni nada? Nada. Pues no se puede controlar el DI que es el Direct Injection que también necesita controlar la bomba de gasolina de presión alta que eso ve como unas 5.000 libras de presión. Entonces, necesitan una computadora que pueda controlar dos cosas a la vez. Controlar una bomba de gasolina de baja presión y una de alta presión y controlar el DI y el PI. El Direct Injection y el Port Injection. Entonces, no hay computadora ahora mismo que exista que pueda hacerlo. ¡Wow! ¿Qué beneficia más estos carros? ¿El Port Injection o el Direct Injection? El Direct Injection hace más fuerza. Al poner el inyector encima del pistón puede hacer que puedas tirarle toda la gasolina ahí al instante para que haga más presión. Al explotar la gasolina, básicamente, el carro hace más fuerza. Pero llega hasta un límite. Después, no hay buenos inyectores de alta presión de DI que funcionen bien. Hay inyectores que están al mercado pero no funcionan bien. Entonces, ahí entra el Port Injection. Al tener Port Injection, al tener la gasolina antes de la válvula del intake, limpia también el motor. Porque al tener el Direct Injection, el carbón se acumula mucho en las válvulas y después ya empieza la válvula, el intake port, a cerrarse un poco al acumularse tras el tiempo. Porque siempre hay el PCB que empieza a chupar aire y residual oil. Sí, residuo. Exactamente, de aceite. Entonces, al meter el aceite ahí por todo el intake, toda la tierra se empieza a acumular que el filtro de aire que no puede coger empieza todo a pegarse. Entonces, eso empieza a acumularse. Pero al tener un inyector Port Injection, limpia las válvulas también y el intake port. Entonces, el motor siempre está básicamente limpio, por decirlo así. Entonces, hay más beneficios correr Port Injection que Direct Injection. ¿Cuán cierto es que estas plataformas, como dicen por ahí los criticones, los chismosos, que el mal de esta plataforma nueva de BMW es que es todo plástico? Sí, todo es plástico, literal. No me digas que también los tornillos, los torques. No, no, eso sí, eso sí no. Hay algunos torques que sí son de plástico en estos carros. Sí, muchos tornillos. Pero covers, ¿verdad? Para los covers. ¿O que aguantan alguna pieza? Son covers interiores, así que son torques. Ok, ok, ok. Nada importante, nada importante. No me asustes, no me asustes. Mira, está bien duro toda esa data que nos acabaste de dar, toda esa información. De verdad que hay muchas cosas que... Probablemente revisitaré este podcast de nuevo porque has dicho un montón de cosas bien importantes que probablemente cuando en un futuro, cuando me siente hablar con alguien más, o si fuese el caso que es contigo, que tengamos un nuevo update de cómo está la plataforma de aquí a cinco años más o diez años más, yo puedo revisitar este podcast y decir, coño, empezó así y mira dónde estamos ahora mismo. So, este podcast, por eso es bien importante que tú le des like a este contenido porque lo que estamos aprendiendo ahora mismo y de lo que estamos hablando ahora mismo es básicamente el futuro, el presente y el futuro de lo que viene. Y, bueno, sumamente impresionado con muchas de las cosas que dijiste. De verdad que los carros nunca terminan de sorprenderte con las cosas que salen nuevas. Y una pregunta, ¿no aprendiste alemán en el camino? No, para nada. Para nada, para nada. Eso es un lenguaje bien difícil. No, muchacho. Mira, vamos a hablar de otra cosita, vamos a hablar, vamos a meternos más en el field, en la pista. Cuéntame, ¿qué te motivó a ti a empezar a estar en el mundo del drag racing y en qué categorías tú compites actualmente? ¿En qué categorías es en la que entraría por lo menos tu carro personal y en los carros que tú has manejado? ¿En qué categoría? ¿Cuál pregunta quieres que conteste primero? Contéstame primero, ¿qué te motivó a entrar al drag racing? Y ya que entraste, ¿en qué categoría fue en la que más cómodo te sentiste y dijiste, ok, esta es la categoría que quiero correr? Drag racing es algo interesante. Porque hacer que un carro sobreviva haciendo, en la calle no todo el mundo va a hacer un pool como se le dice de primera a sexta, no hay espacio, es peligroso, entonces, siempre cuando los tuneamos, tuneamos carros en la calle, hacemos tercera, igual, el carro se siente bien rico, ¿cuántos caballos tú crees que el carro hace? Y uno siempre, ah, bueno, el carro consumió esta cantidad de gasolina en el pool, usamos esta cantidad de timing, esta cantidad de boost y así es como cogemos el rough estimate de, mi, el carro tiene quizás 500 caballos, 400 caballos o 1000 caballos, pero al correr el carro en la pista es diferente. Para hacer el carro que sobreviva de 0 millas a 170 o 180 millas es más, eh, perdón, que alguien ahí vino, perdón, quizás vas a tener que heredir this out. No te preocupes, no te preocupes. Hacer que el carro sobreviva en un cuarto de millas es más, es, specializing. Eh, especializarte. Exactamente, hacer que el carro sobreviva, no solamente un pase, el carro ve mucho estrés y hacer que un carro sobreviva haciendo eso hace que uno mejore uno mismo en, entuneando el carro, haciendo, oye, esta parte no funciona, el carro, le pusimos esta parte y se rompió o esta parte que tenía antes era mejor. Entonces, el dragueo nos ayudó mucho a hacer que estos carros sobrevivan. Entonces, el dragueo hace que un carro vea demasiado estrés, mucho, mucho estrés, a un motor, a la transmisión, a un diferencial, los ejes, el drive shaft, eh, hace mucho estrés. Entonces, eso fue lo que nos interesó mucho, hacer que estos carros sobrevivan. Si nosotros podemos hacer que estos carros sobrevivan en la pista corriendo siete segundos o ocho bajitos para algunas personas, este, podemos hacer que el consumidor, usted, otra persona, pueda disfrutar del carro por mucho tiempo, porque sabemos cuáles son los límites. Si nosotros vamos a poner nuestros carros al límite máximo, entonces sabemos, ok, este es el límite, vamos a darle a la persona para que pueda disfrutar el carro diario, vamos a darle 800 caballos que es aquí y el carro puede sobrevivir mucho tiempo. El dragueo hace que uno mejore siempre, a darle un producto mejor a la persona que tiene el carro este o está en los forums o en las páginas de Facebook, oye, yo quiero poner mi carro a 500 caballos, ¿qué es lo que funciona? Pero tienes un fulano de tal que no sabe de nada, le dice, oye, ponle esto y esto y lo otro y es, bro, tú no sabes nada para qué le estás dando la opinión tuya que es incorrecta haciendo que la persona gaste más dinero, gaste tiempo, especialmente el dinero de la persona, pues dinero es tiempo, porque el dinero tuyo es cuántas horas tú trabajas. Entonces, no queremos hacer que las personas gasten su dinero ni su tiempo. Entonces, nosotros siempre le damos la sugerencia que es el beneficio de ellos, no el de nosotros, es el de ellos para que ellos puedan disfrutar de su carro. Sí, sí, es bien importante que tú sabes que muchas de las personas pecan de leer mucho los forums y esto es mi opinión y puede que tenga alguna de data, algún tipo de data para respaldar lo que voy a decir, pero yo me puedo tomar el atrevimiento que un 80% de los forums te da información errónea. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, lo mucho que yo, ahora, déjame corregir lo que yo dije, no lo mucho, lo que yo sé de carros hoy día y sabiendo con lo de los Subaru, en ese tiempo que yo estaba en los forums, leí, acordándome de todas las cosas que yo leí, había mucha información incorrecta que yo me dejaba llevar y ahora que yo sé, yo sé que no todo lo que tú lees en el internet es correcto. Es cierto y es verdad, es verdad porque recuerden que la internet es un mercado, es un negocio. La internet te va a vender lo que tú quieres que te vendan. Por lo tanto, si tú quieres que la internet te diga, tú le preguntas al internet, ok, Google, necesito saber cuál es el mejor carro del mundo y por cierta cantidad de dinero, ok, los mejores carros 60 mil dólares o menos, Google te va a mostrar a ti los carros que más publicidad pagaron, le pagaron a Google para promocionar su carro. Cuando tú cheques la primera línea te van a salir a ti los carros más populares y los más que las personas compran. Es lo mismo que los forums. En los forums te van a dar una opinión popular que por lo general las opiniones populares están bien lejos de la realidad. Te van a decir, al esto con tu carro, al esto otro, al esto otro y cuando tú lo vienes y lo tratas, es falso. Si no, lo que pasa es que repiten lo que el amigo mío dice porque el amigo mío tiene un amigo que se lo dijo, porque el amigo del amigo mío lo vio en un forum y del forum se vuelve un círculo, se vuelve algo estúpido. Es como le dicen en inglés el rat trap. Es verdad. Se queda así corriendo todo el tiempo en círculo y todo el mundo sigue repitiendo lo mismo y esa es la razón del por qué yo hago este tipo de contenido y, bueno, tengo que agradecerles a ustedes que gracias a ustedes este podcast se está volviendo el podcast más duro de la lengua española de fiebre. Nadie te va a traer contenido de información. No tenemos una audiencia. Claro. Y gracias a ustedes también a los invitados que ustedes siempre traen lo mejor de lo mejor y de esto se trata este contenido. Este contenido se trata de que ustedes aprendan, escuchen nuevas datas, nueva data, nueva información y aprendamos todos juntos. Así que, nada, dale like. Oye, me dijeron que estás pidiendo mucho like, pero oye, gracias al like es que este video, tú que eres nuevo que estás viendo este video, gracias a ese like que yo le llevo pidiendo a todo el mundo es que este video llegó donde a ti. Sin el like no podemos hacer nada. Oye, y es gratis, no te quejes, que a ti en YouTube no te cobras por pagar por un like. Si se lo das a otro pelagato que no te enseña nada, que lo único que te hace regir bailando en calzoncillo, en boxer y haciendo ridículo y vistiéndose de mujer, coño, que me lo dejas a mí que te estoy enseñando no es nada, vamos. No seamos egoístas. Es verdad. ¿Verdad que sí? Es muy cierto. Ahora, vamos a hablar de la categoría. Ok, montaste tu carro de drag, ¿verdad? Correcto. Y de eso vamos a hablar ya en breve, que vamos a hablar de tu carro. Pero, antes de esto, spoiler alert. Antes de hablar de tu carro, yo quiero saber de cuando tú montaste tu carro, ¿en qué categoría encajaste? Si es la categoría en la cual más cómodo tú te sientes y por qué esa categoría. Estamos en la categoría A90, que es el chasis de los Supra. Entonces, mucha controversia de que el carro de los BMW no son A90. Y es correcto, no son A90, pero no hay ninguna otra clase que podemos competir. Entonces, hablamos con el que organiza los eventos de Texas y Chris Miller también, que es otro organizador de eventos, también le preguntamos, oye, ¿estos carros pueden competir en la clase de los A90? Porque, obviamente, no tienen otra clase que caben. Entonces, está bien, deja que estos carros, porque tienen el mismo motor, la misma transmisión, el mismo diferencial. Ok, vamos a ponerlo. Entonces, esa es la categoría en que corremos, A90, A90. Entonces, básicamente corremos con los Supra, con los BMW, nos permiten correr en esa clase. ¿Tú corres Index, o no? He corrido Index, sí. He corrido, cuando era Turbo de fábrica, corrí el Index de 10.50. Era cheating, por decirlo así, porque el carro corría casi los 9 segundos en ese tiempo. ¿Y cómo te fue en esa categoría? Brutal, bro. ¿Ganaste, ganaste? Gané, en Ohio. Básicamente, todos los carros que se me pegaban al lado, yo los miraba a todos antes, a ver qué tiempo eran los que corrían. Entonces, yo viendo el tiempo que corrían, ok, yo básicamente tengo que pegarme al lado o quedarme un poquito atrás porque este corre un poquito más rápido. Pero todos ellos eran igual que yo porque yo no sabía, porque en Ohio era el evento del DSM Shootout, del Buster Shootout, que es solamente los EVO, los Eclipse con los motores 4G. Entonces, ese era el evento, pero ellos hicieron un evento de Index de 10.50. Entonces, yo dije, me voy a meter en este evento y me permitieron que era carro BM. Todos los carros eran Mitsubishi, todo era Mitsubishi. Mitsubishi, Plymouth, todos esos carros y los Laser. Y ellos decían, man, ¿cómo corre ese carro tan grande de cuatro puertas? Y yo, sí, sí, corre bien duro. Este era el G20, el G20 mío, que es el M340. Era turbo de fábrica, solamente tenía bomba de gasolina y Port Injection, lo único. Esas modificaciones eran lo único que tenían. Y corría 10.1. Y yo estaba en el Index de 10.5. Pero esos carros, yo sin saber de ellos, esos carros eran, corrían como nueve segundos. Pero ellos estaban en el Index de 10.50. Y ellos llevándose como yo también, si yo le llevo alante. Y todos nosotros éramos así el tiempo entero, ¿cómo tú me ganaste hoy? ¿Cómo es esto? Como le dicen en inglés, sandbagging. Todos nosotros nos estábamos mintiendo, por decirlo así, para ganar la clase esa. Pero era la clase de 10.50, el Index de 10.50. Qué duro, qué duro. Pero, sí. dijiste que estabas, o sea, corriste ese Index de la 10.50, pero, ¿qué estamos corriendo ahora? ¿Cuáles son los números de ahora? Ahora estamos en los siete segundos. Con el carro de The Shop CT, que es el dueño de Jimmy Cacalatris, un griego, él tiene muchos carros de carrera. Él no los vende, él los compra, los arma de cero y los colecciona. Y los colecciona cuando rompen el récord. Si los busca en YouTube, él fue el primer Mustang en correr siete segundos, él todavía lo tiene. Él tiene uno de los Porsche de los 90 o de los 80, perdón, si no me equivoco, que hacían wheelies en la calle. En esos tiempos, búscalo en YouTube, yo te puedo mandar las fotos y los videos. Él tiene el Subaru más rápido del mundo en ese tiempo, corrió en el 2015 cuando el chasis, los VA salieron. No es el último, el penúltimo. Salieron, él fue los primeros en correr los nueve segundos con Full Interior. Él tiene mucha experiencia. Entonces, él nos vino a nosotros, dice, mira, me gusta el M240. Tiene el mismo motor, mide lo mismo que el Supra de goma a goma, es lo mismo, las mismas dimensiones. Él dice, pero es 4x4. Él dice, mira, qué brutal sería si le metemos básicamente todo lo que tiene Mikey al M240. Vamos a ver si funciona, pero la computadora estaba bloqueada. Entonces, le hicimos información, hablamos con Visconti, que le hace mucho de los clones, como tú le dices, chipiar. Chipiar, ese es el lenguaje urbano. Entonces, hablamos con él, dice, vamos a intentarlo, vamos a ver si funciona. Y funcionó. Entonces, básicamente, es literalmente un Supra, pero con caja de M240. Guau. Y all-wheel drive. Diablo. Oye, ya que siguen mencionando lo de cloniar las computadoras, ¿cómo se clonea una computadora o se chipea? Para decirte la verdad, yo ni sé. Pero, ¿qué es lo que tú entiendes? Teoría, vamos a jugar aquí la especulación y a sacar... Las especulaciones son unos rusos que lo hacen. Los rusos son los únicos que lo hacen. ¿Ellos tú piensas y crees que ellos le soldan un board adentro? No, yo sé que no es nada que ver. Ellos no abren la computadora ni nada. Oh, ¿so es más software? Es todo software. Pero no es chipiar. Es porque yo te dije que es clone. Ellos básicamente cogen toda la información de tu computadora y la pasan a la computadora. Básicamente, ellos le hacen un jailbreaking. Básicamente, sí, como los teléfonos, como le hacen... Ojo, pues ellos... Sí, ya entiendo. Ellos hacen un chipeo moderno. Antes se soldaba a mano, ahora es con el teclado. Exactamente. Ellos le meten toda la información de la generación anterior. Correcto. Wow. Pero nunca llegaron a pensar o nadie nunca llegó a utilizar la computadora anterior e intentar utilizarla con la generación que le sigue. o no se... Eso nunca se pudo hacer. No. Nadie nunca lo intentó. Sí, se intentó, pero no funcionó. No nunca funcionó. Correcto. Sí, porque me imagino es que no sincroniza ni el ECM ni nada de eso. Exactamente, la transmisión. La transmisión básicamente controla mucho del carro. Si la transmisión no comunica con la computadora del carro, no hace que ni el motor ni dé vuelta. Entonces, tiene que la transmisión comunicarse con la computadora del motor. Tú sabes que yo vine bien preparado para el podcast de hoy para hablarte del M240 pensando que será tu carro. Y para mi sorpresa tú tienes un M340. Correcto. By the way, yo vine por el highway y vi como dos. ¿Qué cosas de la vida? Y tú me dices si estás de acuerdo conmigo, pero cuando uno se compra un carro antes de uno comprárselo, uno nunca lo ve. Exacto. Después lo compra y lo ve por toda la esquina. Eso es una loquera. Eso es como... Igual pasamos con los colores también. Sí. Cuando me voy a comprar este carro en este color nunca lo he visto. Y ahora lo compro y lo ve en todo sitio. Eso es como el Mandela Effect. ¿Tú has escuchado eso? Sí. Que tú piensas que has visto algo y cuando pasan los años lo vuelves a ver de nuevo y te das de cuenta que lo que viste fue parte de tu ilusión y tu imaginación nunca existió. Eso está bien loco. Es verdad. Eso está bien loco. Esas son cosas de teorías de conspiración y toda esa mierda. Anyway. Pero nada, hablando de el M340i, ¿qué motor comparte ese carro, esa plataforma? Todos los chasis que terminan en 40 usan el mismo B58. Oh, eso tiene el B58. Son B58, el mismo que el Supra. ¿Pero qué cambia? ¿Qué cambia el turbo, el tuneo? ¿Qué es lo que cambia? Nada. Es idéntico. Todo el carro es idéntico. ¿Y la transmisión también? Todo es idéntico. Literalmente, es el mismo carro pero con cuatro puertas. Es un Supra de cuatro puertas. Porque me mencionaste que el M240i es old wheel drive. Correcto. Eso cambia la transmisión. Pero la transmisión es igual. Solo que tienes un transfer case. Correcto, es el transfer case. ¡Wow! Pero la transmisión es igual. Es la misma transmisión. Vamos a hablar del M240i. ¿Por qué nadie habla de esos carros? Quizás no es popular. Porque el hype es Supra, Supra, Supra. Es más, ni siquiera, ¿cómo se llama la porquería esta de carro? El que es el hermano, el hermano gemelo del Supra, el Z4E. Oh my God. Esa otra porquería del siglo, bro. Eso sí que fue un fallo brutal. Como le dicen en inglés, Big Flop. Eso no sirvió para nada, bro. Para nada. Pero tienen sus fanáticos increíbles, bro. Increíbles cómo hay fanáticos de esos motores y de esos carros. De verdad. Pero es un B58, sigue siendo un B58, ¿no? ¿El C40? No, el Z. El Z. ¿De Nissan? No, no, no. Estoy hablándote de el BMW. Ah, yo creo que tú estás hablando de los Nissan. Oh, no, no, no. Eso es otra conversación. No, no, no. De eso no voy a... De eso yo te dije que eso es una porquería del siglo. De eso. No lo maten. No lo maten. No, no, no. Estoy hablándote del... Del Z4, del BMW. El Z4, el BMW que vino con el mismo motor del Supra. Es que son muy pesados por ser convertibles. De verdad, que por ser convertibles es más pesado, pero no sería más sensato decir que son más livianos porque tienen parte del techo cortado. No, porque el chasis lo tuvieron que reforzarlo porque sin el techo el carro se dobla. Ya, verdad. Se tuvieron que ponerle mucho más metal, más metal grueso, más pesado. Y ese Old World Drive, ¿verdad? O es Real World Drive. Vienen los dos. Wow, qué desastre. Y es mucho más caro que el Supra, ¿verdad? Mucho más caro. Para mí no me gusta. Es mi opinión. Ni a mí tampoco. Yo no lo quiero ni regalado. Bueno, si me lo regalan lo doy en trading y me saco un Supra. No, yo me quedo con él. Lo uso diario. By the way, los Supras están bajando de precios bien increíblemente. Y el carro ya tiene casi cinco años. Imagínate ya hace cinco años que el carro ese salió. Sí, pero el MK4 Supra que es el anterior todavía tiene su valor. Tiene mucho valor. Pero, ¿por qué razón tú crees que el Supra nuevo? Yo escuché yo escuché algunos reportes de Es un carro que está en producción todavía. Yo escuché muchos reportes de de personas que páginas oficiales no forums no forums A ver hay que dejar eso bien claro. Pero he visto muchos reportes de como por ejemplo compañía no recuerdo el nombre bien de la compañía cuando esté editando el video lo voy a poner aquí abajo que es como si fuera un TMC gente así que hace reportes pero de carro que una de las razones principales del por qué están bajando es porque están bien por debajo en las ventas no están vendiendo casi Supra. Quizás pudiera ser es que no la están vendiendo y todavía está en producción que desde que salió el Nissan Z nuevo el Nissan Z nuevo desde que salió le está ganando en venta al Supra pudiera ser pero para mí es un carro más feo y peor se supone que ese carro corriera más que el Supra bueno ese era el hype supuestamente cuando ese carro salió es el carro que le va a ganarle al Supra ese carro que le va a ganarle al Supra ese carro ni está cerca al Supra que si el Dual Clutch que si esto el Supra no es Dual Clutch ¿verdad que no? no es Converter es Converter pero tiene cloches el carro usa la transmisión usa lo que se llaman drums pero tiene mucho mucho muchos discos de cloches en cada drum entonces yo no sé cuántos cloches tiene pero vamos a decir por ejemplo primera y segunda tiene 5 o 6 cloches después de tercera y cuarta tiene 9 cloches y después los otros tienen diferentes cloches más tiene el convertidor más el convertidor exactamente que los convertidores se pueden modificar correcto que eso es un punto muy a favor correcto porque los Dual Clutch o sea modificar un Dual Clutch no es lo mismo o sea creo que es más difícil modificar un Dual Clutch que un convertidor convertidor eso es eso es vieja escuela eso es tecnología vieja es algo que he estado por muchos muchos años desde el primer año básicamente wow que duro yo sé yo sé mi research yo sé mi research mira este como te mencioné el M240i y el y para mi sorpresa el M340i tienen los motores B58 será o sea vamos vamos a establecer y dejar claro que estos carros no tienen nada que envidiarle al Supra tienen básicamente todo lo que tiene el Supra es lo mismo te pregunto están más o menos al mismo precio o están más caros o están más o menos o más baratos están igual bien bien cerca similar el precio de todos los tres carros el 340 el 240 el Supra y si son en package no cambia nada son el M package ellos vienen en package ¿verdad o no? lo único que cambia es básicamente el interior o los frenos es lo único que cambia eso es lo único que te da el M package no te cambia más nada pero nosotros para el dragueo no nos importa porque le quitamos todo el interior y le quitamos los frenos sí pero para el que para el que tú sabes el que lo usa diario es ok si le gusta el interior pero el que lo usa diario el freno no lo vas a notar a menos que tú vayas a la pista de circuito o algo así que vayas a usar los frenos en sí está brutal que no no hablen casi de estos carros aún sabiendo que tienen bueno yo creo que de ahora en adelante van a empezar a hablar de estos carros sí yo creo que ahora en adelante yo creo que el valor de ellos van a subir ahora después de estos podcasts que la gente van a saber que estos carros son igual que el Supra no y con lo que vamos a hablar ahora suscríbete dale like con lo que vamos a hablar ahora ahora es que viene la cereza del pastel ahora es que viene lo bueno vamos a hablar de lo viejo versus lo nuevo lo que está ahora versus lo que estuvo y sigue estando que vendría siendo una conversación que va a quedar establecida el día de hoy y vamos a tener esta misma conversación de aquí a 5 años 10 años más y es sobre el B58 versus el 2JZ ok entonces la controversia podemos considerar el B58 como el nuevo 2JZ en mi opinión es bien similar o si no mejor que el 2JZ este déjame darle para atrás un poquito mucha gente habla es un Toyota pero con motor de BMW ok pero Toyota usó motor de Yamaha pero nadie nunca habla de eso entonces ellos no diseñaron dame un brequecito dame un brequecito yo se los dije a ustedes pero yo soy un loco yo no sé nada yo se los dije a ustedes porque ustedes me estaban a mí matando que oh que si el Toyota el Supra MK4 es puro que si no es puro un carajo es Yamaha el corazón es Yamaha exacto entiende entiende ya lo cachaste continuamos espérate play entonces básicamente es eso entonces 2JZ versus B58 los dos son diferentes pero son similar entonces el que pueda construir un motor 2JZ puede ser usar las matemáticas bien similares al preparar o armar un B58 pero son diferentes ¿en qué aspecto? aluminio versus hierro uno es más pesado que el otro uno requiere más fuerza de formación que el otro pero el casting en que hace el B58 los alemanes BMW usaron un casting muy bueno por ahora no hemos roto ningún casting entonces por ahora yo he visto muchos comentarios oh tienen que montar el motor Billy no lo necesitamos no hemos roto ningún motor todavía no hemos partido ningún motor si ustedes están corriendo 7 ahora mismo con motor cast con motor cast de fábrica con los sleeves de fábrica entonces estos motores son 100% el block es de fábrica wow entonces yo quiero entender y las y las cabezas no son sí en sí no son ported mira para allá ok yo lo que quiero es que nosotros separemos porque este es el argumento como en el como en basketball baloncesto el argumento de que si Lebron o Michael Jordan pues en este caso tenemos al Michael Jordan de supuestamente opinión popular porque no ha existido un Lebron James que pueda poner en duda de quién es el GOAT de los mejores motores de todos los tiempos pero ahora apareció este nuevo Lebron James llamado B58 que está poniendo en duda sobre cuál es el mejor motor 6 en líneas porque pues eso es lo que son en esa es la categoría no me vengan a traer que si el el motor del GTR del R35 eso no está en la conversación ese ese motor es V no 6 en línea cae la categoría de 6 cilindros pero es diferente no no entra en la conversación anyway eso es otra conversación pero yo quiero saber sacando aparte lo de la tecnología porque muchas personas van a traer el argumento de que la tecnología del B58 lo favorece por encima del 2JZ sacando la tecnología ¿qué motor de los dos en tu opinión conocedor de los B58 fluye más y tiene más eficiencia de los dos con menos con menos hacen más 100% el B58 sin pensarlo 1000% yo le digo el 1000% que el B58 es más eficiente al hacer power y durar que un 2JZ ¿cuándo? el motor en 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 posición original como vienen así de fábrica sin abrir el B58 es mejor que el 2JZ ¿con cuántas libras de boost un B58 te hace 700 caballos de fuerza? dependiendo de que turbo no todos los turbos supongamos supongamos un turbo que tú le puedas aplicar el 6870 es el más popular que nosotros recomendamos ese carro ese turbo puede ser más de 1000 caballos y spulea sumamente rápido mucha gente dice ese turbo es muy grande el que dice eso no ha manejado ese carro con ese turbo Precision Precision si 6870 este un Jorno o Ball Bearing son Ball Bearing son Ball Bearing turbo ¿pero ese Gen 2? el Gen 2 o el Next Gen Next Gen spulea mucho más rápido todavía spulea yo diría casi como un turbo de fábrica ok yo te pregunto ese esa cabeza con ese motor o la culata como tú como tú dijiste que algunas personas le llaman versus un Supra con ese mismo turbo ¿cuál de los dos te hace más caballaje o sea ¿cuál de los dos hace más caballaje con las mismas libras? B58 para hacer 700 caballos yo diría se usarían unas 30 como unas 32 a 34 libras para hacer 700 caballos estos motores tienen tienen son variables en los palos en ambos lados solamente el intake nada más el escape no es espérate déjame aclarar cuando tú dices variables tú dices que se muevan los dos o sea como variables como por ejemplo como el 2JZ que tiene el BBTI en un solo lado correcto estos dos los dos palos tienen el como tú le quieres decir variable variable o en el lenguaje de los B&W el VANOS ok ¿así que se le llama? es VANOS eso es lo que hace que tiene esa pequeña válvula que puedas ajustar correcto que puedas ajustar cuánto timing si tú quieres moverla para adelante o para atrás pero lo que yo estaba hablando al principio es que tienen otro palo adentro en la cabeza que se llama el eccentric valve estos motores no producen vacuum mucha gente oh voy a ponerle un blow valve no le puedes ponerle el blow valve si quieres te lo puedes poner porque pierde pero no va a hacer nada no va a abrir porque estos motores no producen vacuum tú le puedes poner uno y no vas a escuchar como el famoso no va a hacer ruido porque no produce vacuum entonces por esa razón no vienen con uno de fábrica y el mercado del aftermarket están vendiendo estos charge pipe con eso pero no hace falta no funciona estás perdiendo tiempo en soldando algo y comprando algo que no necesitas entonces para poner uno tienes que comprar un controlador para que abra pero más cosas por gusto ¿cuál es la diferencia entre un intercooler y un heat exchanger? el intercooler y el heat exchanger porque los dos son iguales los dos son iguales los dos son radiadores un radiador lo que hace es que saca calor o produce calor dependiendo de cómo tú usas la palabra radiador porque en el norte un radiador produce calor durante el invierno para las casas para calentar una casa en el caso de los carros un radiador quita calor entonces hace que el calor el agua caliente o el aire caliente pase y hace que el agua fría pase para quitarle el calor o el aire pase para quitarle el calor es lo que es un heat exchanger o el intercooler los dos son radiadores pero el como ok te pregunto porque el el intercooler tradicional al que todos estamos acostumbrados fuera fuera de exacto fuera de los STI de los Subarus que tienen el el top mount correcto o sea la montura es la parte de arriba encima del bloque de la tapa perdón de la cabeza del motor muchos de ellos o sea la mayoría van abajo abajo del bumper pero el heat exchanger va adentro del engine bay no el heat exchanger va al frente del carro ok que es donde pasa el agua pero estos carros tienen el intercooler dentro del intake manifold que está rodeado de agua ok entonces ese es el intercooler o sea tiene intercooler y heat exchanger correcto estos carros tienen los dos estos carros tienen las dos tienen sus pros y sus contras cuéntame de los pros el tradicional vamos a hablar del tradicional que todo el mundo sabe oh estos carros vamos a ponerle un front mount intercooler como le dicen este vamos a hablar de lo malo de eso si el día de afuera está esta es tu cámara esta que está aquí esa es tu cámara muchos de los viewers son de Puerto Rico estamos aquí en la Florida si el día está a 85 grados o 90 grados 100 grados el aire que está pasando por ese intercooler lo mínimo que va a estar es lo que está afuera entonces si está haciendo 90 grados afuera el mínimo aire que está consumiendo el intercooler el motor es 90 grados ahora al hacer un air to water como se le dice estos carros vienen de fábrica los BMW los Supra vienen con air to water que es el aire pasa por el intake manifold pero el intercooler está rodeado de agua entonces el agua tú le puedes ponerle hielo al ponerle hielo ahora tú estás bajando la temperatura aunque es afuera está a 90 grados ahora puedes bajarle la temperatura a 50 grados entonces hay más pros corriendo un water intercooler air to water que el tradicional que es de aire a aire pero los contras es limitado al tamaño que puedes poner entonces los intercooler de estos carros los intake manifold la araña como le dicen mucho es bien pequeña es solamente la longitud de la cabeza de la culata y es solamente como uno puede decir unos casi dos pies por cuatro pulgadas un cubículo un rectangular básicamente bien largo pero no tienes mucho espacio para poner uno más grande entonces esos son los contras que vienen al air to water porque al poner uno más grande ahora puedes producir más más eficiencia al motor al poner un intercooler más grande hay también los pros y contras al poner un intercooler más grande ahora demora más volumen para llenar de aire de presión al poner uno más pequeño es como por ejemplo una botella de agua vamos a decir que este es el intercooler si le quito todo el aire la exprimo y soplo bien fácil la puedo llenar ahora si cojo una botella de dos litros de soda y hago lo mismo le quito todo el aire y trato de soplar con un solo aliento por decirlo así no voy a llenar la botella completa voy a quizás llenarla dos o tres veces para coger aire para llenar la botella de aire es lo mismo al poner un intercooler bien grande ahora demora le estás quitando eficiencia al motor porque ahora se está demorando más tiempo al que el turbo llene ese intercooler para hacer las 30 o 40 libras de bus al poner un intercooler más pequeño ahora el spooler más rápido porque es bien pequeño llenar ese vacío de aire o sea hay sus pros y sus contras para poner un intercooler bien grande o un air to water como se le dice más grande o más pequeño pero ahí es donde entra meterle una turbina más grande sí pero al poner una turbina más grande produce más calor también todo es su matemática produce más calor es cierto es cierto sí porque le está causando más estrés al bloque correcto sí 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 hace mucho sentido sí sí hace mucho sentido 30 libras de bus a un turbo de fábrica que es así de pequeño es básicamente una secadora de pelo eso lo que está soplando es aire caliente literal pero ahora tú pones un turbo más grande y ponerle 30 libras ahora está haciendo el motor más eficiente porque produce menos calor pero al mismo tiempo produce más estrés porque la cantidad de bus que está entrando 30 libras de volumen a un turbo tan grande así es más estrés a una biela y a un pistón y a los cilindros también entonces todo tiene sus pros y sus contras todo es matemática ok volviendo al tema de los 2JZ versus los B58 ese es el tema más interesante aquí podemos llegar a la conclusión de que el B58 es más eficiente a la hora de hacer power con menos libras hace el mismo o más caballaje que un 2JZ exactamente y hasta ahora hasta que no se pruebe lo contrario y mira estoy mirando mi cámara aquí derechito hasta que no se compruebe lo contrario no podemos decir que los motores B58 no aguantan son unas porquerías y se craquea el bloque porque todavía no ha pasado y si ha pasado ha sido bien mínimo porque si yo sé que va a salir alguien a decirme si pero mira el carro este carro corrió aquí y partió las bielas o sacó la biela por el bloque o whatever o el bloque pero ya es otra historia porque no es lo mismo que una biela salga escupida y obviamente con la presión que va a eso obviamente va a salir y va a romper el bloque pero ahí tú decir no el bloque se dobló el bloque se craqueó porque no aguantó la presión ya es otra historia completamente distinta así que déjenme saber en los comentarios si ustedes saben de alguien que haya craqueado un bloque de un motor B58 y podemos debatirlo ya después y tú mencionaste eso ahora mismo de las bielas que se oh mi pana se rompió rompió la biela o a mí me pasó que rompí una biela muchas voy a parar eso ahí voy a parar eso porque yo recibo esos mensajes siempre oh mi motor a 700 caballos se rompió quién era el dueño antes quién hizo el mantenimiento o cómo manejas el carro mucha gente oh yo quiero hacer top speed a ver cuánto cuánto es lo máximo que da la velocidad del carro eso es tanto estrés a un motor que la gente no entiende la gente no entiende que el abuso al carro si le mete todos los días eso es estrés a las bielas tanto 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 estrés a una biela o hasta el mismo pistón o si no cambias la bujía la bujía solamente tiene tanta vida hasta que se parta y el pestillito del frente se cae y araña todos los cilindros y daña el pistón todo es mantenimiento y cómo saber cómo guiar el carro mucha gente pregunta oh por qué tú eres el que siempre maneja los carros por qué es que tú manejas ya yo sé los carros ya yo sé lo que se siente cuándo salir si siento que el carro patinó que no salió no hizo bien los 60 pies ahí yo salgo porque yo no le voy a meter estrés al motor porque si le pongo estrés al motor es menos vida menos pase que le puedo dar al carro entonces mucha gente no entiende eso no entiende el concepto oh por qué eres tú el que maneja los carros y no es el dueño porque él maneja los carros pero nadie se queja cuando los grupos de F1 ese carro de Max ese carro no es de él es el de Ferrari o McLaren que lo contratan a él para que maneje el carro pero tú no ves a nadie combatiendo eso o peleándole a él porque ese no es el carro de él ese carro es de Ferrari ese carro es de McLaren ese carro es de Mercedes si las personas critican lo que le conviene exactamente pero por eso muchas veces yo pido permiso primero puedo manejar el carro tuyo oh mi carro no está echando las millas no está corriendo bien ya yo sé estos carros me permite manejar el carro tuyo corrié el tiempo le devuelvo las llaves mira ahí está tu carro el carro puede manejar puede correr esta mía puede correr esto ahora te toca a ti para que tú aprendas el carro para que corra ese tiempo para que corra esa mía te pregunto hablando ahora de correr y tú como chofer cuán difícil es que ok esto esto es una duda que hay que aclarar muchas personas piensan que porque el carro es automático ustedes la tienen fácil cuéntame cuéntame porque este carro o sea el carro es automático el Supra esto no creo que es secreto para nadie si la segunda generación vino con una transmisión manual bla 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 pero vamos a hablar de la diferencia del motor segunda generación y el primero y ahí vamos a traer a la conversación lo de las transmisiones etcétera etcétera pero primero vamos a hablar de esto como driver muchas personas se equivocan o sumamente probablemente piensen que tienen la razón pero explícanos porque se le debe aclarar y explicar a las personas que ustedes no la tienen tan fácil como ellos piensan con un carro automático solo porque es automático no significa que es darle al pedal de gasolina al derecho y ya no es así ni cerca ni cerca ni cerca es saber cuántas libras subir saber a qué revolución subir cómo hacer el burnout porque no todos los carros pueden hacer burnout como el 240 y el 340 como son all wheel drive 100% full time no se puede quitar desconectar el transfer case y hacer un burnout con la goma de atrás todavía no se puede hacer entonces es que saber cómo hacerlo para que quitarle las piedras ponerle suficiente calor a las gomas y para salir ahora los M3 y los M4 lo tienen más fácil los nuevos los S58 porque tienen un modo de fábrica que puedes ponerlo le das al M1 puedes ponerlo en 2 wheel drive hacer el burnout y después ponerlo al M2 y ponerle en 4 wheel drive para que salga pero no es tan fácil como la gente se imagina saber cómo meter el cambio cuándo meter el cambio cómo hacer el burnout pues no solamente chida las gomas y ya y hacer humo no es saber cuánto humo porque también hay también hay posibilidades de meterle demasiado calor a la goma y si le pones demasiado calor a la goma se infla mucho no solamente eso pierde ellos tienen una recomendación de temperatura la compañía la manufacturer si el manufacturero esa misma ellos tienen una recomendación a cuando hacen la goma literalmente la goma qué temperatura funciona mejor la goma entonces hay gente que no sabe y hace mucho humo mucho humo wow que burnout más brutal que heavy se vio pero hizo más mal que el que hizo un poquito de humo porque tener quizás el que hizo mucho humo puso la goma a una temperatura más de 100 grados nosotros medimos las gomas también nosotros vivimos casi vivimos por decirlo así en la pista de carrera nosotros andamos con termómetros para leer la temperatura de la pista de la goma tenemos todo eso notas que sabemos a qué temperatura funcionan a qué no funcionan y saber qué hacer mucha gente no entiende eso por eso nosotros siempre estamos en las pistas y por eso es que somos más rápidos que los otros que no van a las pistas porque sabemos qué hacer qué no hacer si la temperatura es distinta a lo que ustedes tunearon a la temperatura que se hizo el primer tuneo o el tuneo original ¿ustedes tienden a ajustar el tuneo en la pista? para nada ¿se queda así como está? nosotros en el Supra el tuneo del carro es el mismo es el idéntico de hace como 3 años el tuneo no se toca ¿so no han tocado? o sea ni han hecho sus pequeños ajustes conforme la cambian solamente hacemos ajustes solamente tuvimos que hacer un ajuste eso fue para World Cup el año pasado en noviembre que nuestra clase que estamos en Mean Street en esa clase de Mean Street ellos no tienen una clase para los Supra perdón ellos no tienen clase para los Supra ellos tienen una clase que se llama Mean Street que puede ser cualquier carro pero ellos tienen un límite hasta qué tiempo puedes correr que es 7.90 algo creo que son como 7.95 es el límite que te permiten que corras entonces ellos quieren que te de esa clase esté bien bien taí como se le dice bien apretada entonces en esa clase el año pasado nos hicieron unos nuevos requirements unos requisitos diferentes de cambiar turbo que el máximo tamaño de turbo que podíamos correr era un 6.870 entonces yo llamé a Yuying que es Boricua también de la isla que tuvo la página de DIPR DRIVEN IN PR ok trabaja ahora Product Precision que ahora de hecho se está mudando aquí para la Florida para Orlando y yo lo llamé y le dije oye Yuying tenemos un problema ¿qué pasó bro? este World Cup está en dos meses acabaron de anunciar los requisitos y nos limitaron el turbo él dice no te preocupes te llamo en un par de horas él habló con yo no sé quién nos dijo te vamos a hacer un turbo custom con un 6.870 y ese fue el único ajuste que tuvimos que hacer para World Cup en casi dos años wow ese fue el único ajuste que tuvimos que hacer me fijé que tanto como el M2 que el M240 y quiero decir las cosas como son porque son dos carros diferentes me matan me matan si yo leí los comentarios si aun yo poniendo en el caption mira el de M240i o sea no todavía te tiraron no hay que amarlos y quererlos pero pues yo los amo mira yo he visto que ambos carros tanto como el M240i y el M340i tuyo tienen paracaídas ¿es necesario que ustedes tengan paracaídas? dependiendo a que pista vayamos porque yo sé perdóname que te interrumpa yo sé que esto lo tocamos un tema anteriormente en un podcast donde se habla que estos modelos nuevos aun bajando el tiempo y las millas y metiendo las millas no se requiere que tenga porque tienen el interior etcétera etcétera tienen los airbags funcionando eso voy a aclarar en eso también cuéntame vi muchos comentarios en Instagram y en YouTube ah este tipo no tiene paracaídas no tiene roll cage vamos a aclarar algo este los eventos a que vamos dependiendo a que evento como de Texas son como rentas de la pista bien grande son básicamente track rentals a una extremidad increíble no son eventos de la pista son alguien que rentó la pista para ese día o para esa semana entonces el seguro no cae en la pista cae en el dueño del auto del carro entonces para esa razón no hay requisitos de roll cage no hay requisitos de paracaídas entonces tú vas a ver muchos los videos anteriores de Texas que corrimos los carros sin paracaídas sin roll cage pero ya ahora tienen los paracaídas de los roll cage este porque no todos los eventos como ya mencioné son privados así entonces sí y no no son requisitos y en otras pistas sí son requisitos pero en otras pistas no son requisitos porque son carros tan modernos que tienen los safeties más altos que comparado a un carro de los 90 de los 90 o un Honda Civic que no tenía ni bolsas de aire ni cinturón algunos carros ni tenían cinturones definitivamente los safeties no son iguales por eso los requisitos no se aplican iguales ok hablamos ya del B58 versus el 2JZ creo que creo que se puede abundar un poquito más pero con con todo el respeto que te tengo no creo que eres la persona indicada porque eres fanática del B58 me encantan yo necesito yo necesito a alguien que sea fanático del 2JZ y quiero poner a debatir a un dueño de un B58 y a un dueño de un 2JZ que sea dueño del 2JZ también el primo de mi tío de mi hermano hay muchos de esos hay muchos chill leaders de esos no es que seas un chill leader es que seas dueño de uno y asegúrate que tengas la data de cosas que hayas logrado con ese motor tu mejor tiempo y por supuesto que el carro sea tuyo sabes no 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 me vengas a frontear con el carro del para no no tiene que ser tuyo y poner a sentar aquí a un dueño de un B58 que las malas lenguas y yo creo que es ese que está ahí que va a correr que vamos a traer y debatir un poquito tener un debate amistoso y y sacarle un poquito más la tela y educar a las personas que es lo más importante que porque muchas personas hoy día tienen ese temor de que el 2JZ va a llegar a su fin ya que pues no es un motor que ya ya no ya no lo hacen ya no está en producción y son más los 2JZ los bloques que que se craquean y se parten con el tiempo eh o sale la biela por el bloque y ¿me entiendes? cosas como esas de esa índole y está llegando su fin está llegando a un punto de que mira o sea hoy día lo que están pues dependiendo de los billets pero va a llegar a un punto que las compañías también van a dejar de concentrarse en ese mercado y van a ver más allá a lo que está pasando hoy día sí también este no sé si sabías que hace creo que hace como dos semanas anunciaron que Dart que se me olvidó de dónde son ellos están acabaron de sacar el 2JZ nuevo otra vez entonces como ya la producción terminó de la Toyota o de la Yamaha con el 2JZ este ellos ahora sacaron el 2JZ otra vez pero Cast o Billet Cast con todos los Billet ya no es el motor porque ya no es hecho sí porque ya cambia correcto ya eso es sí 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 pero wow con la ingeniería o sea no con la ingeniería sino con el con el blueprint idéntico 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 se llama DART D-A-R-T coño yo tengo que buscar la información porque está brutal acabaron de sacarlo Real Street acabó de hacer una prueba con el motor y hizo como 1900 para 1800 algo así está cabrón que que tú tengas yo quisiera coño ahora despertó mi curiosidad porque cómo cómo tú haces para comprar los permisos y los blueprints de un motor tan viejo y tan icónico tengo esa curiosidad cortaron el motor por la mitad y me midieron todos quizás quién sabe tú crees wow yo no sé yo no creo que Toyota haya soltado los blueprints yo no creo no pero quizás ellos tuvieron que comprar algunos bloques y cortarlos en diferentes secciones imagínate tienen que buscar los primeros dueños los hijos de los nietos de los primeros dueños para pedirle el permiso eso está brutal estamos hablando de un carro a principios de los 90 wow qué bueno qué bueno que me diste ese dato cómo es de nuevo Dart voy a investigar ustedes también hagan su investigación y déjenme en los comentarios sobre esa compañía ahora vamos a hablar ya vamos a pasar esa página del 2JZ versus el 258 vamos a hablar más del B58 vamos a hablar del B58 first gen vamos a hablar del B58 TU1 TU1 y el TU2 porque ok hay que hacer una corrección y una aclarativa y aclarar esto ¿verdad? y eso lo dejo en tus manos para que lo aclares el B58 TU1 no es el primer gen no es existe un B58 primera generación correcto después técnicamente el B58 TU que es el que vino en el Supra muchas personas piensan que esa es la primera generación técnicamente lo es pero en realidad no porque existió uno que es el B58 generación uno que ese motor nadie sabía de él nadie porque eso era un motor comercial un motor económico de un carro super mediocre básico de BMW vamos a hablar primero vamos a darle un poquito de historia a las personas vamos a darle un trasfondo del B58 primera generación entonces como ya ya lo mencioné al principio nosotros no éramos tuners de BMW al principio entonces nosotros entramos a los BMW con el Supra entonces no estamos yo no estoy personalmente muy familiarizado con la de generación una lo único que yo sí sé es que no son tan fuertes como el de la generación pero ese motor vino turbo el de la primera generación vino turbo y en qué plataforma vino en qué carro en el 240 en el 340 y también vino los camiones los SUV el X7 también los trajo el X5 también los puso y el X3 también usaron ese motor de generación una de B58 turbo también pero no son tan fuertes como el TU el TU fue que primero salió con el Supra ese sí dieron un paso para adelante pero también un paso para atrás también háblame exacto y ahí es donde vamos a ir ya aclaramos eso ya aclaramos de la primera generación que te vino en el M240i correcto M240 y el M340 pero y de qué año eran esos carros el el B58 salió en el 2016 si no me equivoco el 2016 la generación una fue del 2016 al 2019 ok ahora con su famoso debut que para muchas personas lo catalogan como la primera generación que en realidad no lo es salieron con el B58 TU1 vamos a empezar qué diablos significa TU yo que sé quizás los comentaristas los viewers saben qué significa el TU pero yo no sé yo no sé exactamente lo que significa el TU ¿en qué cambió el primera generación versus con el TU o qué tiene el TU dame una descripción de lo que tiene el TU1 yo sé que las pistones y las bielas y los palos son diferentes y la cabeza y la culata también y la bomba de gasolina y los inyectores son diferentes son básicamente todo básicamente todo yo no sé si el bloque es igual eso yo no sé yo no creo que el bloque sea igual pero yo sí sé que dieron un paso para atrás al hacer la culata en dos hoyos no de seis hoyos de two port como se le dice solamente de dos básicamente los seis cilindros se unen a solamente dos huecos ese es el TU1 la primera generación del Supra correcto que salió en el 2020 el 2020 es el único que tiene eso después en el 2021 es el mismo motor todos idénticos lo único que cambió fue la culata al hacerla con la cabeza con seis hoyos cada cilindro tenía su exhaust port individual pero eso lo hace mejor o peor mejor y peor ¿por qué? cuéntame en el 2020 el motor era más compresión muchas personas creen el motor turbo no quiere compresión hay que quitarle compresión sí y no al quitarle compresión puedes subir el bus correr más bus pero también y crea menos calor pero a la vez más compresión hace que un turbo spule más rápido y también puedes correr menos bus y hacer más fuerza también y eso fue la diferencia entre los dos en el 2020 y en el 2021 al 2021 sacaron la cabeza con seis hoyos con six port pero le quitaron compresión entonces tienen sus pros y sus contras pero el mismo material de pistón el mismo material de biela todo es igual y al final del día tú vas a reemplazar todo eso exactamente con piezas aftermarket so como dicen en inglés who cares exactamente a quién le importa bueno sí le importa el que quiera hacer caballaje con sus accesorios de fábrica correcto ahí sí se limita un poquito y también hay muchos yo recibo muchos mensajes cuál hace más fuerza de two port o six port y honestamente al motor estar de fábrica sin abrir los dos hacen el mismo caballaje la gráfica es idéntica un poquito diferente cambia un poquito pero hacen al final hacen el mismo caballaje que son safe como 900 caballos a 900 caballos los dos hacen el mismo caballaje ya después de eso ya es cuando empieza el motor de ese hoyo de ese hueco a que haga más fuerza porque alivia menos estrés menos escape de back pressure y los EGT los EGT bajan la temperatura de los gases baja y hace que el head gasket o la junta de la cabeza dure más ¿tú crees que fue un fracaso que esa nueva generación esa segunda generación del Supra que sacaron manual estándar ¿tú crees que eso fue un fracaso el haberle hecho eso? sí y no para los que son puristas como se dicen los que son los puristas exactamente los que son fanáticos a los Supra tiene que ser manual porque los Supra cuando salieron a los automáticos eran basura pero al contrario hoy día los automáticos los carros automáticos son mucho más rápidos que un carro manual y también fue el fracaso porque es la misma transmisión que BMW ha usado por muchos años que no aguanta más de como 600 caballos eso he visto que el cloche se va no y la transmisión también no solamente el clutch la transmisión en sí no aguanta mucha fuerza oh wow oh wow so ese mismo año B58 TU2 segunda generación Supra la transmisión vamos a hablar de la transmisión automática la transmisión automática es la misma de la generación anterior o es diferente cuando hablas de la generación 1 ¿tú hablas de la generación 1 de los B58? no 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 de Supra la primera generación de Supra es igual es igual es igual no le modificaron nada la automática no de fábrica es igual no nada cambió sigue siendo la misma transmisión del 2020 que salió hasta ahora el 2024 2023 ok ok interesante es la misma transmisión automática vamos a cambiar el tema ahora vamos a hablar de algo que by the way este topic tenía que tocarlo hace rato tenía que darle seguimiento a la línea de pensamiento de de lo que es la el drag de lo que habíamos hablado del drag etcétera y se me olvidó hacerte esta pregunta y es que tenemos que hablar de Texas 2K que ahí fue donde supe de ti ¿qué pasó? ¿por qué perdiste? ay Dios ¿qué pasó ahí? ay diablo ¿te pusieron una canción de cuna? papi entonces ok so para las eliminaciones la primera eliminación ronda de eliminación este el tipo que yo estaba parado al lado Nick Bell se demoró mucho en la luz entonces yo estaba ahí parado ya la primera luz es el stage ya tú estás en el pre-stage perdón en el pre-stage ya cuando tú decías yo estoy medio listo yo te estoy esperando a ti hasta cuando tú mueves un poquito más las 6 pulgadas y alumbre la segunda bombilla que es el stage ya cuando tú alumbras el stage tú tienes 7 segundos a tú moverte para adelante entonces vamos a decir que ya tú estás las dos bombillas puestas y el tipo al lado solamente tiene la primera bombilla puesta y no tiene la segunda él tiene 7 segundos para alumbrar la segunda bombilla o si no estás descualificado y el tipo se demoró tanto que lo descualificaron en la primera ronda de eliminación entonces ya la segunda ronda ya yo me moví para adelante gané y después viene las semifinales que era yo contra Noel de KLM muy buen amigo de nosotros un auspiciador de nosotros de hecho y no no dejé que él gane pero pues muchos dicen él es el auspiciador tuyo por eso tú no dejaste que ganara no eso no fue tú le llevaste que un segundo de diferencia no 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 un segundo no quien fue el carro hubo un carro que ganó que estaba más o menos no mentira es otra categoría perdóname fue otra categoría esta categoría era bien bien apretada si fue la categoría de DC Team si 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 pudiera ser oye que cosa que muchos de los que perdieron en ese evento fueron por esa misma por esa misma mierda por el rol del driver correcto entonces yo alumbré la primera bombilla él alumbró la primera bombilla y nosotros antes de correr no vamos a hacer truco no vamos a hacer nada no playing games let's go there to race ok vamos shake hands y y fuimos la primera bombilla él alumbró la primera bombilla yo esperando ahí un poco él no se movía pero yo lo escuchaba no se movía y yo no puedo no puedo mirar mucho para el lado porque como hay como una pared y la gente están todas paradas y moví alumbré la segunda bombilla yo subí la revolución esperando que él subiera y no vino pero en estos carros no puede estar con la gasolina pegada porque solamente tiene 6 segundos hasta que el carro te quita el bus y te pone en primera nosotros salimos los carros en segunda entonces yo le quité la gasolina porque él se estaba demorando mucho y en mi mente coño él va a alumbrar porque ya muchos segundos están pasando 7 segundos no suena como mucho tiempo pero cuando estás en el carro 7 segundos se siente como una eternidad entonces yo diciendo la luz se la va a alumbrar y va a perder lo van a descualificar y eso yo solté y al momento que yo solté y puse la gasolina otra vez que yo escuché el carro de él yo te voy a mandar el video para que tú veas en la posición del ángulo de él para que tú veas lo que yo estoy describiendo él estaba encima de la gasolina boom 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 tratando de mover el carro para adelante porque él no quiere perder también los 6 segundos que él tiene del time out para que el carro baje de primera entonces ya cuando yo subí las revoluciones ya cuando yo empecé a subir el gas otra vez para subir la boost y la luz alumbró verde y era demasiado tiempo entonces yo traté de cogerlo bro yo quisiera tener una cámara dentro del carro yo estaba tan rápido corriéndole atrás bro que casi el bumper bro por un bumper casi perdí no casi perdí perdí por un bumper perdí wow literalmente pero ya cerró no lo vuelvas a cometer no olvídate y él bro y él con tanta pena bro dice no te lo hice a propósito no te lo hice a propósito oye olvídate olvídate de tú del que está al lado olvídate de eso tienes que enfocarte en ti literalmente así que eso es un consejo para los drivers no mires para el lado porque si miras para el lado perdiste literalmente sí oye pero te mando el video para que tú veas el audio si quieres ponerlo lo puedes poner ahí es donde entra el factor y gracias por traerle esto a la conversación ahí entra el factor de que no es lo mismo tú correr en la pista solo versus tener a alguien al lado tuyo muy cierto y cuando yo dije ese comentario muchos me catalogaron a mí de loco de que yo no sabía lo que estaba diciendo muy cierto a uno de los nervios le entra que es indescriptible bro cuando yo me pongo nervioso a mí me entra a mear literalmente yo estaba montado en el carro y yo con unas ganas de mear yo de coño los nervios me están matando te measte encima no no wow pero los nervios que uno le entra es increíble pero lo increíble de eso de los nervios es que cuando uno no sé por qué pero cada vez que tú siempre estás corriendo contra alguien el carro siempre corre más rápido no sé por qué pero fue prueba clara de hecho en Texas rompí mi récord mismo tres veces así que bajaste ¿qué? ¿790? el carro lo más rápido que corrió en ese tiempo antes de Texas fue 796 y después el primer pase en Texas fue 794 y después en el último fue 791 ¿y cuántas millas metiste? 176 o 175 175 175 o 176 no me acuerdo claramente ese evento era para tú ganarle a Nolly Mitchell ¿Mitchell qué se llama él verdad? Nolly Mitchell ¿qué se llama él? Noel Mitchell Noel Mitchell de KM disculpen la pronunciación es que hay estos nombres súper raros es como ¿cuál era el nombre de otro un francés ahí que él tenía no sé si era el dueño del 240 la categoría 2JZ era como él parecía italiano francés un nombre bien raro y pues y el nombre de Brett Lazala que ¿quién diablo? tú sabes ¿quién diablo se llama Brett Lazala? pero ese hombre hermano me gustaría tenerlo en mi podcast yo le iba a hacer el approach en el evento de Bradenton pero yo soy de las personas que pienso que cuando las cosas van a pasar van a pasar yo no forzo nada igual que lo de nosotros yo no quise forzar nada yo dejé que tú lo dejé a tus manos que cuando tú quisieras leer el mensaje y me quisieras escribir de vuelta lo hicieras y así menos mal que leí los message requests ajá ajá no y suerte suerte eso estaba para para nosotros mira una pregunta rapidita y esto es eh vamos a empezar con preguntándote ¿cuánto tiempo lleva en el mercado el motor S55 versus el perdón el S55 y el S58 eso es un motor que para los efectos es bien nuevo o lleva ya algunos años en el mercado el S58 es básicamente un B58 con unos cambios pequeños pero el S55 es diferente en varias cosas es fuerte y es diferente tiene sus problemitas pero pero lleva muchos años los dos en el mercado o es nuevo el S58 es nuevo ¿y el B55? perdón el S55 ese lleva más de 10 años en el mercado mmm pero lleva mucho tiempo pero la nueva generación ¿hay algo que cambió o sigue siendo lo mismo? para decir la verdad no sé mucho del S55 yo solamente sé del Crank Hub que es básicamente una pulea en el frente del Crank del cigüeñal que patina y al patinar puedes dañar el motor by the way ahora que mencionaste eso dato curioso del B58 volviendo al tema de los B58 coño que no lo queremos dejar no lo queremos dejar ir el B58 este U2 le eliminaron el alternador ah no sabía no tiene el alternador si te fijas y el y el y el water pump este no en este no estoy muy seguro pero yo creo que el water pump no se ve a simple vista no sé que hicieron no sé si fue que le hicieron electrónica o qué pero no se ve a simple vista según lo que estaba viendo yo en el research pero el alternador no lo tiene no lo tiene ahí a simple vista no sé si fue que lo eliminaron o lo reubicaron en algún otro lado pero no el alternador no lo tiene ahí interesante no me has fijado sí que es algo estúpido pero es algo que es interesante saber me imagino como cargan la batería si le quitan el alternador déjame ver si consigo aquí una foto el loque háblame un poquito del S58 quiero saber un poquito de ese motor entonces es bien similar al B58 pero tiene sus diferencias las diferencias es que tiene dos bombas de gasolina de high pressure de presión alta para el sistema de direct injection y también tiene los inyectores de direct injection más grandes por esa razón es que los S58 pueden hacer más fuerza o más potencia pueden sacarle más caballaje en forma de fábrica que a un B58 y también interesante no sé si sabías que la cabeza del S58 es 3D printed de verdad es 3D printed en aluminio oh es de aluminio eso te iba a preguntar que qué material entonces sería lo hacen en aluminio pero es 3D printed y en qué beneficio eso no sé cuáles son los beneficios pero también tienen unos contras al hacer eso al hacerlo 3D printed usan un material bien duro pero al hacer un material bien duro también vienen sus problemas al usar un material duro tiene más probabilidades en partirse entonces no hemos partido una cabeza todavía pero quizás pudiera pasar se pudiera romper una cabeza mira ya lo encontré aquí está mira te lo voy a mostrar y lo voy a mostrar ahora a la cámara este es el B58 TU2 como puedes ver lo que tiene es un pulley no tiene el alternador oye sí tenés razón déjame mostrárselo a la cámara eso que ustedes pueden ver ahí es un indicativo de que y es como tú dices donde diablo habrán puesto el alternador o quizás hagan algo como los Tesla que cargan la batería region por los frenos por los frenos que lo que era es verdad lo usan así la Tesla usa para region le llaman region para recargar un poco la batería usando los frenos del carro que lo que era si hubiera un par de cositas que le cambiaron quizás usan eso oye y eso está bien porque le están eliminando eliminando accesorios este al bloque para que el carro pueda entiendo yo revolucionar mejor no sé pudiera ser muchas de las ocasiones hacen eso con los carros de pista los carros de antes que le eliminan el water pump el alternador el power steering y todo será eso un mito que tú crees tú crees que sea un mito o tú crees que sea de verdad no es de verdad pues si tú has cogido antes una pulea de un alternador el alternador en sí los magnetos adentro pesan sí entonces coge fuerza darle vuelta no es mucha fuerza pero coge fuerza darle vuelta a la pulea de un alternador igual que a un water pump el agua crea mucha resistencia dentro de un bloque entonces me imagino que todo eso sí le quita resistencia al motor sí y el charge pipe no es como cuadrada es más más este rounded como más redonda la del B58 TU2 son datos estúpidos que es bueno saberlo sí sí porque al final del día cuando tú lo modificas tú le modificas eso correcto mira y que me contabas de el el E58 LS58 de la cabeza como es 3D printer uso un material más duro pero al hacer un material más duro tiene más probabilidades de partirse pero no hemos roto uno todavía no hemos partido uno pero quizá en el futuro bajar los carros a hacer más fuerza quizá en qué plataforma vienen esos motores en qué carros el M3 y el M4 los G80 los famosos G80 correcto G80 los G82 G81 los X3M que también son un carro bien increíble no un carro un SUV como le dicen otros le dicen un camión sí un camión de verdad nosotros le decimos nosotros le decimos los camiones a los trailers si hay muchos que le dicen el camión pero ese motor el S58 está en esos carros tú crees que cuál de los dos tú entiendes y crees que corre más de los dos el B58 o el S58 que haga más fuerza o sea el B58 definitivamente hace mucho más fuerza cuál de los dos tiene los números ahora en la pista B58 hands down sin pensarlo esa pregunta está como completamente estúpida pero están corriendo bien duro yo corrí 808 en el G80 es un carro que tienes que pensar que tiene peor aerodinámica sí aerodinámica aerodinámica que un Supra el Supra es un carro bien aerodinámico los G80 G82 G81 no son carros aerodinámicos es un carro de lujo básicamente los carros BMW son carros de lujo y cuatro puertas y cuatro puertas que son bien pesados son más pesados y con aros bien grandes también que son aros 18 que vienen y aún aún teniendo muchas por ejemplo el techo es en carbon fiber correcto y aún teniendo eso en carbon fiber como quiera sigue siendo un carro pesado un carro pesa 4.000 libras un carro bien bien pesado oye pero qué interesante que estos motores S58 que un carro tan pesado como lo acabamos de mencionar 4.000 libras aún con todos sus componentes de carbon fiber que en teoría se supone que ayude al carro a disminuir peso y aún así el carro sigue siendo pesado sigue siendo pesado y corre bien duro entonces qué ha corrido más rápido el B58 pero qué está haciendo más fuerza yo diría que el carro que manejé que es de RK RK Artworks está haciendo mucha fuerza muchos caballajes porque un carro tan pesado con tan tan mala aerodinámica y está corriendo 8.08 es un carro increíble ese carro tiene que estar haciendo 1.700 caballos tú piensas que el el body el body G80 G82 G81 ¿verdad? tú piensas que ellos sean el futuro de lo que viene ahora si quieres mi honestidad yo creo que eso van a ser los GTR del futuro la verdad que sí un carro que con tan poco dinero para modificarlo y puede correr tan rápido un motor literalmente haciéndole downpipes súper barato Chinese downpipes catless downpipes que son mil pesos y poniéndole etanol y tuneándolo con menos de 3.000 pesos estás haciendo 800 caballos ningún GTR está haciendo eso ningún GTR y siguen siendo 6 en línea esos motores ¿verdad? literalmente son como el B58 si tú lo ves el que no sabe no sabe la diferencia wow ¿tú crees que en algún futuro descubran algún Frankenstein build para estos motores o no? sería bien interesante ¿verdad que sí? sería bien interesante porque esas son las combinaciones que a las personas les gusta como hacer power cheap cheap power el que esté comprando este carro y haciendo cheap que se compre un Honda estos carros no son cheap para nada para entrar en los motores estos carros son caros y para cerrar esa era mi última pregunta lo de lo de si tú entiendes que estos estos nuevos BMW van a ser el futuro pero ¿verdad? para cerrar dame tu top 5 carros de todos los tiempos ok top 5 yo diría que sería un EVO 5 ok el EVO 5 eh ¿y por qué no el 6? son iguales pero si no que el 6 es más agresivo si es verdad el 6 tiene los los white body los white body el white body el 6 ve yo soy un buen vendedor yo te vendo un bolígrafo el 6 el 6 el EVO 6 diría el Subaru 2-2-B el 2-2-B eh ¿qué otro carro? wow buena pregunta te quedan 3 más chan 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 un carro que siempre 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 me ha gustado ha sido como el el Lamborghini Diablo ok el Lamborghini Diablo viejito pero siempre me ha gustado si el que le ponen los los headlights de Nissan 300CX correcto que cogieron un de pendeja a toda la gente para su tiempo literalmente ese hasta a mi me cogió yo solo supe eso hasta recientemente yo diría que hace como 3 o 4 años que yo supe eso yo siempre ajá pero el Lamborghini Diablo el Subaru 2-2-B si tienes 3 te faltan 2 el el EVO 6 yo diría un carro si yo tendría dinero ilimitado yo diría un Pagani o un Sonda esos carros me encantan como se ven un carro de lujo pero un carro de carrera lo incómodo que se ven por dentro no me he montado uno yo solamente he visto uno y fue cuando fui a a Bahrain para tuñar con Icanu él tenía uno y estaba fascinado con ese carro pero y por dentro es incómodo o es no me monté en el carro no te monta 10 mil dólares menos vale el carro literalmente todo es blanco adentro del carro blanco 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 imagínate tú que tú te montes y tú se te haya olvidado quitarte la cuchilla del bolsillo no bro o por si acaso estabas trabajando en el carro y te limpiaste el pantalón así con aceite o que o que tú sabes que los maones tienen como 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 un puntito como un dog que sale para afuera y que eso guaye ay dios ay 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 no sabes cuánto es reemplazar uno de esos asientos yo ni quiero ni imaginarme vende el hígado vende todo la casa caro y todo para comprar uno más te falta uno más uno más que carro buena pregunta el último el último que último carro yo diría como un Konexec un Konexec me encantan esos carros un carro de carbon fiber si pero un Konexec es lo mismo que un Pagani estás teniendo lo mismo si si no no el Konexec usa un motor de Cagori de los Mustang no sé si tú sabías eso son motores Cagori de 5.0 ni idea tenía si son motores lo que yo sí sé era que por ejemplo los Bugatti tienen esos motores Volkswagen si el carro entero es Volkswagen el carro Bugatti es Volkswagen los dueños son Volkswagen pero si el Konexec me encanta como todo es carbon fiber hecho a mano el carro completo es hecho a mano eso si me gusta wow bueno sí por el por la historia detrás de como lo hicieron se puede entender entonces Konexec Pagani Sonda Evo 6 Subaru 22B y un Lamborghini Diablo bueno Corillo ahí lo tienen ahí lo tienen espero que les haya encantado este podcast hablando algo distinto BMW una plataforma que para los efectos es bastante nueva pero tiene un futuro inmenso así que vamos a darle seguimiento a esta plataforma de aquí a unos par de años más y podremos tener podremos tener la conversación de si este va a ser de verdad la cara de los nuevos motores 6 en línea pero creo que todavía es muy pronto a pesar de todos los logros y las cosas que están haciendo pero creo que un par de años hay que hacer esta pregunta otra vez claro hay que revisar claro claro es que pues hermano que son ya 5 años desde que salió ese motor o que el Supra está en su apogeo ya llevan como 5 años porque el Supra sí es ¿2019? ¿19 fue que salió? 2020 pero salió en el 2019 eso es lo que te iba a decir técnicamente es del 2019 so lleva para los efectos lleva 4 o 5 años so todavía es muy pronto para darle para otorgarle ese trono de como que es el mejor ahora mismo sí no se puede comprar un GTR que salió en el 2008 que es un carro que casi tiene 20 años ya sí so ok anyway hay que revisitar esto de nuevo de aquí a un par de años y preguntarnos las mismas preguntas que nos hicimos el día de hoy aquí lo tienen corillo dejale saber a todos mis seguidores donde te pueden seguir en tus plataformas sí pueden seguirme en Instagram boosted underscore jaciel jaciel jajaja regando con los carros sacarle provecho debería tener una cámara siguiéndome eso es lo sí alguien que te ayude un cameraman claro bueno corillo ahí lo tienen a mí me pueden seguir en todas las plataformas como Moze 350 espero que les haya encantado este episodio oye like suscríbete comenta comparte y nos vemos en la próxima chao nos vemos chau